¿Qué es el fútbol masculino? El fútbol infanto-juvenil y Universidad Nacional de Río Cuarto en sus diferentes categorías disputó esta reunión número 2 de esta segunda fase de clausura en la localidad de Coronel Moldes contra el Toro Club. Los resultados fueron los siguientes. En categoría sub-17 victoria de Toro por 2 a 1. En sub-15 triunfo de Universidad por la mínima y en sub-13 fue triunfo del local por 6 tantos contra 0. En categoría 2006 victoria del Toro 4 a 1. En 2007 5 a 0 también el triunfo del elenco moldense. En 2008 Universidad ganó por 3 a 2. Y por último en categoría 2009 fue triunfo del Toro por 4 tantos contra 1. Y lo decíamos, mañana cierran las inscripciones para la edición número 30 de los Juegos Interfacultades. Esta inscripción que se puede realizar en la Dirección de Deportes y en la Federación Universitaria de Río Cuarto. Así que la invitación hecha para todos los estudiantes, para todas las estudiantes que estén interesadas en participar en las diversas disciplinas. ¿Cuáles son estos deportes que se pondrán en competencia en esta edición número 30 de los Juegos Interfacultades? Son los siguientes. Ajedrez en ambas ramas, al igual que el básquetbol. Fútbol 11 masculino, futsal masculino y femenino. Handball en ambas ramas. Rugby, fútbol 9 femenino. Volley masculino y femenino. Paddle masculino y femenino. Y beachvolley en ambas ramas. Además hay opción en metegol, truco, tenis, cross country, hockey, tenis de mesa y también en la aposta 4%. Esto ha sido toda la información deportiva por hoy. Muchas gracias. ¡Gracias!